Ok, Corillo, Licha, la conocida influencer boricua, al parecer sigue en problema, Silvia Hernández investiga, está desde los tribunales. Silvia, buenas tardes, ¿cómo tú estás? Hola Silvia. Buenas tardes, ya llegué acá a Telemundo, ¿cómo están ustedes? Ah, muy bien. Muy bien, vimos unas fotos por ahí que Licha se ve mal. Vamos a hablar de eso. Ahora, antes de presentar la foto, quería dejarles saber, voy a estar ampliando entonces el jueves, que el pasado viernes la Fiscalía de Utuado radicó cargos otra vez contra José Raúl Arriaga, que es un periodista radial. Estos cargos fueron por alegadamente haber agredido sexualmente a un menor cuando tenía 11 años, por ahí envié. El fichaje para que lo tengan. Lo tenemos. Si podemos decir casualidad, fue el primer caso que yo cubrí en el 2010, así es que en aquel momento salió bien, ahora hay unas nuevas acusaciones, así es que el jueves, pues si Dios quiere, les estaré ampliando sobre esto. Wow, así que estaremos pendientes. Sí, pero tenía que informarlo porque pasó el viernes a última hora y es importante que se sepa. Muy bien. Vamos entonces a Licha Ramón. Licha Ramón tenía dos vistas en el día de hoy. Una era para la sala donde va a hacer su juicio ante la juez Wanda Cruz. Esa es la sala 1103. Eso era una vista de estado de los procedimientos. La otra vista era en la 1102 ante el juez Pavoas y esa vista era porque el abogado que representaba a Licha Ramón, licenciado Antonio Figueroa, que estaba hoy en la sala, pues había pedido una desestimación por lo que le encontraron causa en la vista preliminar. El abogado que es un derecho. Luego de eso, pues lógicamente pasó lo del abogado que cambiaron y entonces, pues ese abogado también se unió a eso. Al final del día, ninguna de las vistas se vieron porque falta una transcripción de lo que fue la vista preliminar para que el juez pueda tomar algún tipo de determinación. Así las cosas, estas dos vistas se están citadas para el 21 de febrero. Y entonces Licha Ramón va a seguir presa hasta el 21 de febrero. Un custodio. Un custodio. Un custodio. Yo estoy segura que cualquier persona que está en una cárcel, aunque esté, ¿verdad?, como ella en un área separada, de enfermería, etc., pues no va a estar igual cuando entra a una cárcel. Y han pasado meses, pero Licha tenía el pelo corto, la parte de esta parte de la cabeza hacia el frente, lo tenía como si se lo hubieran arrancado. Sí, lo estamos viendo en la imagen ahora mismo en pantalla. Sí, yo quería esperar para hablar de esa imagen, pero déjala ahí, no hay problema. Luego yo les explico lo que pasó. Pero nada, ya la imagen se hizo pública. Hubo una de estas personas de TikTok, de estos personajes, por llamarlo de alguna forma, de TikTok, que estaban allí en la sala y estaban grabando y haciendo en vivo. Porque pueden entrar a la sala. ¿Pueden entrar al público? ¿El público en general puede entrar a la sala? A ellos los sacaron de sala, claro. El público en general puede entrar a la sala. Pero es ilegal, completamente ilegal y un desacato al tribunal. Usted grabar con un celular o tomar fotos o hacer un en vivo, si usted no tiene un permiso o es un medio de comunicación bona fide que radica una moción al Tribunal Supremo de Puerto Rico y el Tribunal Supremo de Puerto Rico decide si usted puede hacer esa vista pública, perdón, o no la puede hacer. Ok, pero la persona que grabó de TikTok va a tener algún tipo... Tres personas, dos personas. Bueno, yo no sé, porque tú sabes cómo es la cosa. No es la primera vez que toman una foto en las vistas de ellas. Yo les quiero recordar a ustedes que ahora mismo, no solamente yo, todos mis compañeros, que bastante que hemos luchado, ¿verdad?, para tener nuestro trabajo y nuestro nombre, tenemos que pasar por un triple checkpoint, específicamente en el piso 11, porque la juer Neri Bell Durán de la sala 1104 dijo que las lichas rangers le habían enviado un mensaje amenazándola de muerte y por eso ahora todo el mundo tiene que estarse registrando cada vez que entra y sale de ese piso como tal. Entonces, estas personas que dieron entrevistas y todo, están ahí en todos los canales de televisión, son como unos personajes, o no sé cómo referirme de TikTok, que tenían guerra con ella, pero después no la tienen. Y entonces, pues fueron allí a la sala, sacaron los celulares, grabaron y obviamente, o transmitieron en vivo, y los alguaciles los sacaron de la sala y no les permitieron la entrada. Sí, la imagen. Ellos cacharon una de las peores imágenes que podemos tener de licha, definitivamente, pero para nada. Es que esa es la imagen. Si te fijas, aunque está un poco, ya yo la había descrito, no en mi Twitter o mi ex, debo decir, porque esa es la forma en que se cubre eso cuando no hay permiso. Exacto. La única forma que tienes es de escribirlo. Claro. Y como tú puedes ver, la información que tengo corroborada es que es ella misma quien se ha estado arrancando el pelo por la ansiedad y el estado en el que está. Ella tiene, no se van a fijar, pero el ojo izquierdo, de hecho, de la foto se ve el ojo izquierdo como un poco inflamado, que no estaba un poco, estaba bastante, y no tenía la ceja en ese ojo. O sea, estaba completamente afeitada. Según me informan, es que ella tenía un barrito o algo en esa área del ojo y empezó a tratar de sacarlo, y eso se infectó. Y entonces tomaron la determinación de afeitarle esa ceja para darle un tratamiento para que le bajara esa inflamación. Pregunto, un pequeño resumen para los que están viendo y escuchando por primera vez el caso de Licha. ¿Por qué ella se encuentra presa en el día de hoy? Licha se encuentra presa en el día de hoy por haber violado su libertad bajo fianza. A ella obviamente fue acusada por una situación, entiendo que fue en septiembre, que estuvo en el área de Santurce con dos damas que alegan que ella, pues con una botella, rompe la botella, corta a una de las damas en una pelea física, y pues obviamente eso es violaciones, ¿no? Tanto a la ley de armas, porque la botella se considera un arma, igual por mutilación y por agresión agravada, que fue lo que le encontraron causa. Ella estaba libre bajo fianza con un grillete, pero le habían dado unas instrucciones de que no podía hacer lives hablando del caso. Ella hace un live, entiendo que con uno de los de TikTok que estaban allí hoy, y lamentablemente pues eso es una violación a su libertad bajo fianza, y la mete en presa, como decimos, ¿no? Bueno, han habido varios esfuerzos para sacarla, pero PESAC no acepta a las personas custodias que se han puesto, incluso la mamá de ella, una señora muy, una muchacha, ¿no? Muy bien vestidita, muy bien puesta, ha estado yendo, se mudó a Puerto Rico, según me estaba diciendo el abogado, para tratar de pasar por el sedazo, a ver si le permiten tenerla. Ya tenía unos familiares allí también que estaban ahogados en llanto cuando la vieron, pero por eso es que está presa, Molly. Wow. Honestamente, pero para nada uno se siente contento de ver estas imágenes de lo deteriorada que se ve, físicamente hablando. Mentalmente hablando, si es verdad que se arrancó el pelo, pues mentalmente. Vamos a establecer que mentalmente hablando ya estaba ya, Marita, fuera, en la libre comunidad. O sea, cuando tú le añades el hecho de que está presa, o sea, yo no tengo ni la, o sea, la más minimidad de lo que ella debe estar sufriendo dentro de la cárcel. Ataques de ansiedad, eso pasa mucho. He conocido casos que arrancan el pelo. Horrible. Ataques de ansiedad. Devastado. Recuerda que ella estaba todo el tiempo acostumbrada a estar, o sea, no presencia, pero la seguridad que le daba Life y la gente que estaba ahí era todo el día, todos los días. Y pasar de eso a nada, sin la familia, sin la nena, sin nada. Estaba complicado. Bien complicado. Sumamente triste. Pero hay que preguntarse, y yo se los dejo a ustedes, a veces uno siente que, siente, no, yo le he dicho aquí abiertamente, ustedes no se tienen que solidarizar conmigo, ni la empresa, ni nadie, pero a veces uno siente que el sistema es bien duro con quien no puede y no es tan duro con el que puede, porque sin dudas tantas restricciones, es obvio que, mira, está mal lo que ella hizo, si lo hizo, y eso se verá en su día en el juicio. Pero esta niña no mató a nadie, no, pues, o sea, no ha hecho, ¿verdad? Como dice uno una cosa tan grande, como para tal vez no abrir la puerta, en vez de tenerla presa, tenerla en una institución de salud mental, porque sin dudas, como tú ves que ella se comporta, como se queda leta, eso tú ves, ella no se mueve, ella no pestañea. Ella misma dijo la primera vez que estaba fuertemente medicada, porque obviamente está recibiendo un tratamiento psiquiátrico. Así que yo no sé, habría que evaluar si eso sería el, ¿verdad?, el castigo que merece, no sé. Yo en el caso de Licha, obviamente como en el caso de Licha hay cientos en Puerto Rico. Lo que pasa es que el de Licha la gente lo ve porque ella es una figura pública, ella es una influencer. Creo también, yo puedo compartir tu opinión que en Puerto Rico las leyes y la justicia para los que hay que ser duros no lo son en muchos casos y para los que realmente puedes tener algún tipo de de diferencia, pues eres duro con ellos. Y en este caso, lo que pasa es que también, o sea, a ella se le dieron muchas oportunidades. Yo no sé si tú te acuerdas de eso. Ella constantemente hacía lo que no debía hacer. Yo no estoy diciendo que esté encerrada debe ser lo que es. Creo que en una condición como la que ya estaba, yo creo que deben atenderla. No sé. Aquí hay una, en una de las cuentas de ella, de la de, una de las cuentas backup de ella, parece que están escuchando el programa, hicieron un escrito. Ok. Este, o también, tal vez vieron el ex, este Twitter de Silvia e hicieron un escrito. Dice, nos han enviado fotos preocupados por lo que han publicado en las redes. Un médico o estilista profesional entenderá mejor sin tener que dar tanta explicación, pero de igual manera les compartimos tanto lo que están publicando y sus causas. Alisha hace unas semanas le dio alopecia, la llevaron al beauty y le dieron un tratamiento capilar, recortaron su cabello, limpiaron las cejas y lo que dice la señora Hernández, que entiendo que se refiere a Silvia, de que tiene la ceja afeitada, no es cierto. Es parte de la alopecia, pero es que también eso lo había dicho el abogado de ella. Nadie le rapó su cabeza, su cabello fino, está en crecimiento por la caída. No tiene el ojo izquierdo hinchado. Se notaba a simple vista que estuvo, que tuvo, que sí tuvo que haber llorado y se le hinchó un solo ojo, parece. Compartimos ayer la información en su página, como había mencionado, fue porque ella sí lo autorizó, todo lo demás le tocará a ella tan pronto acabe que mejor ella para explicar todo si así lo desea. Bueno. Ok, mira, yo no voy a debatir con redes sociales. Yo, el que quiera, pues que se lo envíe a su abogado, que lo dijo para nuestras cámaras en día a día. Exacto. Igual que para al compañero José Esteves en Telenoticias, yo desconocía que las reclusas iban a Beauties y les daban tratamiento de alopecia, porque hasta donde yo tengo entendido, para eso es la comisaría y ellas mismas, pues se pintan el pelo, se lo arreglan. La misma imagen, yo entiendo que se explica sola, pero nada. Estaremos pendientes de qué ha pasado. El estrella de ansiedad te puede causar alopecia, que posiblemente una cosa te lleva a la... Lo que pasa es que lo que dijo Silvia fue lo que dijo su abogado hoy. O sea, esto no lo está diciendo Silvia porque Silvia le dio la gana de decirlo. Exacto, el abogado dijo, o sea, que el escrito debe ser dirigido al abogado. Cuando tú quieres realmente contradecir al abogado que está al lado de ella, pues entonces no sé, no entiendo. Y probablemente la persona no estaba allí la que lo está diciendo. yo no sé, eso fue lo que a mí se nos indicó a José Estevez y a mí el abogado. Ahí tú puedes ver claramente los pedazos arrancados. El ojo sí estaba hinchado. No se veía ningún golpe y no tenía ceja. O sea, no la tenía. Y así lo corroboró el abogado, pero whatever, que digan lo que... Precisamente deben alejarse de las redes sociales que ya ven dónde la tienen, pero be my guess. Muy bien. Bueno, Silvia Hernández, gracias por la información de lo que está pasando y el update con Licha. A ustedes. Siempre. Esa es la que mosquitos rellete la punta por la mega. ¡Venga!